La venta de droga es algo ilegal y la roba del empleo de varios negocios con la venta de droga y la autoridad está en la altura de gel Para pagar un comprador de droga es un proceso y el proceso aquí, naturalmente, toma lugar también durante algún día que acaba y que finalmente causa también que atira un enval ya bien de la hora del primer día Esta aquí está en Jan Jakob Stratt Esta es casa verde para atrás de la panadería moderna Banda a banda, esta hay para Eamon Stratt y Jan Jakob Stratt para atrás de la panadería moderna La persona aquí, cuando vive en casa, está una persona conocida como Papo Esta es una persona que está naciendo en la República Dominicana Y esta conocida como un vendedor de droga Y esta conocida como una ocasión, diferente ocasión, naturalmente, de otro adres Estar en la comunidad de la zona de la zona de la zona de la región Y esta conocida como un vendedor de droga Esto es el punto principal de la venta de droga de la área de la ciudad. La autoridad está en la zona. Durante un día, un día pasado, hay que tener que tener 5 compradores detenidos y guardar. La segunda semana, no hay que tener 7 personas. ¿De cómo? Para el proceso, de manera que se acaba, hay que tener que mirar el compradores, hay que tener que mirar el compradores, hay que tener drogas, hay que declarar, hay que tener que declarar aquí, y en el momento que hay que tener suficiente, pues esa es la exigencia del Ministerio Público, es ahora que hay que tener 2 drogas. Entonces, ahora que hay que tener que tener 2 drogas, y en cada otro, un mes un rato después, hay que tener que tener que tener más drogas, de la playa en el momento de aquí. También hay que tener piedra, drogas, con base, para que se haga principalmente, y otro tipo de drogas. Cuando se está en el momento, no hay que tener que decirlo. Entonces, hay que tener que tener que tener drogas, de la casa. Y también, el atributo de que confirmamos que la persona aquí, está una persona que tiene drogas. Confisca arma blanca, machete, balanza, y un otro atributo, para la venta de drogas, y preparación para la venta de drogas. Cuando se está en el momento, no logra de renta, porque la casa será en una prisión. Pero si no es, la autoridad llega, está en el momento, y hace una detención. Aún en el momento, que la policía no está presente, aún hay cantidad de comprador que llega, pero ahora la autoridad está mirando, está espantando, y está acá. También, aquí está el lugar, con más de la droga en la playa. Viene su ventana para abajo, está pasando al estilo drive-thru, compra pocos, siga o camina. Pero ahora aquí, un viaje más, papo, también man de justicia. Lo que le cae, la atención está, cuando hay un proceso, tiene una persona también, que está mencionando, con un coordinador, de un ministro de la Gobernación Actual. La persona aquí también, quiere detenir, en la puerta del banco, durante la hora de la mañana. Según nosotros, nosotras con nosotros después, me dijeron, y está aquí, y está acá, y está acá, y está aquí, y está aquí, nosotras, que la verdad, se puede detenir. Pero, en ningún momento, no se puede detenir con la droga. Apuntar más con viajes, y decir, no se puede detenir con la droga. Aquí, se va a pasar mi trabajo en el bucicentor, se va a pasar el banco después y hay una autoridad que detenerme. Si se va a la lista, me nota la droga de mi mamá. Si se va a la lista de mi auto, no hayanme nada. Pues, después de la declaración, se va a prueba si me nota la droga de mi mamá y se va a la grabar. Entonces, aquí está su declaración, a partir de tres o cuatro ocasiones. Si es verdad, es la verdad, y hasta nuestra compañía de Jey, sin estar en su auto, en el momento que está pasando, arriba, calla, con nosotros, después de tener información con el coordinador que va a llegar a un caso grande de droga. Y ahí está Sigberto Reyes, y puede haber aquí, esta persona, puede haber sacado, después, con el banco de libertad, y según le avisa, no hay ningún tipo de droga. También, en el cuerpo policial, también hay otro trabajo. Hay más lugares que están aquí, que venden un candidato de droga, de en playa.